Estamos al aire señoras y señores, sí, sí, estamos al aire, está empezando, está comenzando, fanáticos, el clásico de la fecha acá en Agricultura TV como todas las semanas y esta vez con una linda sorpresa que la tengo aquí a mi costado izquierdo, que es el gran Patricio Yáñez, que siempre de verdad, cuando estás acá es una alegría y caen muchos aplausos. Bueno, gracias Pato por venir, por extender una invitación, te mandé hace una semana y bueno, muchas cosas que hacer pero pudiste. Después de haber visto el Día de las Glorias Navales. ¿Cómo estás Camaño? ¿Qué tal? Hola Don Cristian. Buenas tardes. Camaño con la alegría de siempre, ahí está Camaño. Lo que pasa que mirando la, no sé si se llama Parada, lo de los marinos también. Desfile de las Glorias Navales. El desfile de las Glorias Navales. Entonces me di cuenta y Fontalma ese día me lo recalcaba que había mucho pito, muchos gallos así que tocan el pito, le llaman. El tambor, es decir, la caja. La caja, la caja, el tambor mayor, es decir, el guaripola. ¿Te gusta a ti? Que a ti te gusta, Cristian, el guaripola. No, y tenía, yo no sé esto si es corneta o trompeta. No, eso es trompeta. ¿Ah? Ah, cornetín, dicen. Cornetín. Ah, esto es cornetín. Entonces, yo no, más allá que desde chico que iba allá porque mi papá como ex marino y aún antes de morir, él tenía el día 21, se juntaban los suboficiales mayores, entonces partían allá. Era un día especial. Era un día muy especial. Tu papá que fue marino. Marino, claro. Marino, claro. Marino, claro. No, 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 marino. Ah, marino, marino. Fue la marina. Claro, mi papá era torpedista. En esa época cuando los torpeos... ¿Pero qué, en el submarino o en el...? Él estuvo en el Simpson o en el Thompson, que eran los dos, que eran antiquísimos esos submarinos. Y él fundamentalmente estaba en los buques de guerra. Él estaba en uno de los, creo que en el O'Hinson, en uno de esos acorazados buques de guerra. Entonces mi papá era de pega torpedista. Entonces yo recuerdo desde niño y mi mamá, oye, el día 21, mi papá se llegaba afuera a la casa. Yo imagino que... Trabajando. Trabajando. No, ya había no me... Limpiando al barco. A lo mejor llegaba a la 6 de la mañana, pero la gracia es que él seguía el día anterior y nosotros cuando vivíamos en Valparaíso y después en Quilpue teníamos que levantarnos muy temprano ese día. Y nos teníamos que arreglar y partíamos a la plaza Sotomayor el desfile. Sí, pues ahí era el desfile tradicional. Claro, y había que llegar temprano para tener ubicación. Cada vez menos gente, pero yo me acuerdo mucho de eso. ¿Y siempre ibas con tu cornetín? Pero sí, pues yo en ese sentido... ¿Y suena o no? ¿Se puede ver si el cornetín suena o no? ¿Suena el cornetín del pato? Suena mal, ¿eh? Suena mal. Suena, pero suena mal. A ver, y una sopladita de la buena, a ver. No, ya. Ese es un... No, está chingado. Un elefante... Está chingado el cornetín del pato. Un elefante reumático. Yo lo único que alcancé a hacer era cuando fui del tránsito. Yo fui... ¿Cómo se llama? Ah, los... ¿Brigadier del tránsito? ¿Brigadista, sí, o...? ¿Del colegio? ¿De los colegios? ¿Brigada del tránsito? Yo era... Pertenecía a la brigada del tránsito muchos años. Entonces nos tocaba desfilar aquí el pueblo. Entonces te pasaban una tía acá y un terciado de color blanco. Entonces tú eras ahí el cabro capo, las chiquillas, los chiquillos, porque nosotros deteníamos el tránsito. ¿Estamos hablando, qué, de 15 años, 14 años, por ahí? Estás hablando de la necesidad básica. Entonces al final lo que se hacía era que, de alguna manera, cuidábamos a nuestros compañeros para que cruzaran la calle. Y nosotros nos respetaban. Entonces era como... Ah, nos sentimos... Es una especie de autoridad ahí. Eso con relación al recuerdo de lo que se vivió el 21... ¿Camaño estás buscando algo? No, me están llegando comentarios. Ah, porque estás aburrido. No, no. Algunos compañeros del Pato, el Colo Colo. ¿Ya? Me dicen que la mitad de la historia... Al día hay que... El archivo no va a liarla. Es comprobable. No, son historias... Yo me acuerdo mucho, Cristian. Porque era la etapa nuestra, la etapa de cabro joven, chico, que no teníamos el celular, no teníamos tele, inclusive. No había teléfono, no había nada. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Nos entreteníamos en este tipo de cosas. Entonces teníamos reunión. Oye, Pato, el hecho de tu papá marino te hizo conocer lugares increíbles de Chile. Sí, sí. Tú viviste en Puerto Williams. En Puerto Williams. ¿Alguna vez contabas esa historia que fuiste a ver tu casa de infancia? Y fui, fui el año pasado. ¿Acá la contaste? Hace dos años. ¿Hace poco, sí? Hace dos años. No, no. Pero aparte, Puerto Williams, algún lugar que tú vivas ahí... Y bueno, en esa época, bueno, Talcahuano, mi papá fue el grumete, ¿ah? No, no. Él... No fue el último grumete, digamos. Exactamente. Fue el grumete, pero no el último. 14, 15 años y se fue de Chillán y se fue a las Quiriquinas, a la isla de Quiriquinas. A la isla, en la octava región, en el Bío Bío, ¿no? Sí, exacto. Oh, qué lindo. Entonces, de ahí mi papá partió, porque era un chiporro, como decía él. Llegaron los chiporros 14, 15 años, terminaban sus estudios y después tenían una especialización. O sea, él hizo su carrera de su vida y... Sí, pues toda la vida como marino. Hasta... Entonces, un tiempo nos fuimos para allá, un tiempo le tocó trasladarse para allá y después mi papá pasó mucho tiempo embarcado. Él estuvo en el Simpson, creo que era el submarino. Después estuvo mucho tiempo en el Araucano. Que iban a... ¿Monitor? ¿Se llama Monitor Araucano? No. ¿Un buque o no? No, es un petrolero. Petrolero. Entonces iban a Aruba a buscar petróleo. Allá... A las Antillas, ahí. Ahí tenían ellos el convenio, me imagino yo, el gobierno y la armada. Entonces, viajaban y... Y cargaban de... E iban dos o tres veces al año. Ah, Aruba. Y se iban entonces por el Pacífico, para arriba, a Panamá. Panamá y ahí la historia famosa de Panamá, del primer balón que me trajo. Cuando le encargamos la raqueta de tenis, que en ese momento queríamos jugar tenis. Y ya, pues llegó mi papá con toda la cuestión. Que llegaba con hartos regalos, chocolates. Imagínate, Panamá tenía esta cosa. Espectacular. Era zona franca. Y entonces saca la bolsa con la... Y eran de Badminton, güey. ¡No! La cuestión es chica, va a jugar al Bambito, puy. Y liviana, güey. ¿Y ustedes querían una raqueta? Una varilla de pancaro. Entonces, eso recuerdo... ¿Cómo se llama tu papá, Pato? Luis. Luis Fernando. ¡A nadar, Luis Fernando! ¡A nadar, Luis! Historias de... Historias, po. Historias de... No, de verdad. Nosotros siempre fascinados de escucharte. Y me gusta que te sientas cómodo y sientas con ganas de compartirnos tus historias. Porque... Y pensar que este programa... Claro. Este programa con el pato nació como un castigo al pato. Porque se estaba escondiendo en la... ¡No! Y nos sentaron a esconder el capítulo. Y nos va a manipular salvado por la campana. Porque... Salvado por el cornetín. Salvado por el cornetín. De todas maneras. De cornetito. Estaba siendo acorralado contra las cuerdas ahí. Y de repente apareció Fanatico. Y chau. Lo salvó. Oye, les tengo un regalo. Pero es que... De verdad... Mira, la gente que nos ve semana a semana... Siempre traemos alguna cosita. Hacemos algo entretenido. Pero lo de hoy supera de verdad todo. Así que tome agua ahí usted también. Porque... Ah, antes que todo, Camaño. Anótalo desde ya en tu calendario. Tú que eres el hombre calendario. 28 de mayo. El próximo martes. 28 de mayo. Ah, claro. Próxima semana. Ahora... Pato, el día internacional de la hamburguesa. Imagínate. Día internacional de la hamburguesa. ¿Y ustedes van a decir? ¿No lo sabían? ¿No lo sabían? No lo sabían ustedes. No, ¿eh? ¿Puede el conductor que iba a sacar una hamburguesa algo? ¿El Instagram? Pero mira, pues Patricio, mira. Mira lo que tengo acá. Lo que nos llegó de Just Burger. Son extraordinarios. Ah, ahí está. Muy buenas. Y esto tampoco es de utilería. Señoras y señores, vamos a dejar la tablita acá. Miren, por favor, lo que nos mandaron para comenzar a hacer la previa. Esto es para calentar motores. Nada más, miren. Just Burger. Vayan. Mira, Patricio, por favor. Esta es una... Mira qué lindo. Esta es para ti. Te la doy, Patricio. Ah, muchas gracias. De verdad. Y esta Camaño tiene... Tiene de todo. Tiene cheddar. Tiene de pinillo. Mira, vienen con salsita, Pato. Si quieres la puedes dejar. Si quieres te la comes después. Esta es barbecue. Barbecue. Barbecue para que le pongas aquí. Yo recomiendo la salsa... Y acá también para ti. La salsa... Barbecue. La salsa picantita que tienen ellos. Hay una alioli muy rica. Una alioli muy rica. Porque tú cuando pides un combo... Ya. ...en Just Burger, tienes derecho a elegir una salsa. Esa salsa, una alioli espectacular. Esa es más... Y hay una que es picantita, la ciracha. Ciracha, muy buena. Muy, muy buena. Picantita también, toque mexicano. Así que yo les recomiendo cuando piden a Just Burger, ahí ingresan al Instagram, Just Burger CL. Exacto. La pides con salsa siracha o salsa alioli. Te vas a acordar de mí cuando unten la papita. Háganle caso a Camaño. Y si te sobra salsita, le pones ahí. Además, ojo. Tiene unas papas fritas. Buenas. Tiene unas tradicionales. Buenísimas. Las americanas. Así como... Espectaculares. No, no, no. No. Un poquito más rústica. Ya. Brutales. Buenas. Buenas. Espectacular. Y esto, Camaño y Pato, esto es para la previa, para que el día de la hamburguesa, por supuesto, el próximo martes 28, ustedes lo celebren acá, no hay duda alguna. Y toda la información en el Instagram, como dijo Camaño, arroba. Tiene una gracia, tiene una gracia. Cuando tú pides a través de las distintas aplicaciones en Just Burger, la bebida no te viene en vaso. Ya. Con su plástico medio aguado, te traen la latita. Buen. Siempre la. Así que te recomiendo ahí. Yo voy a uno que queda en la rotonda Atenas. Esa es la clásica. Esa es la clásica. Ahí voy yo. Esa es la clásica. Antes me quedaba a hacer. Vaya ahí. Ahí está la simple. La Just Burger, un clásico. Está la barbecue. No, Camaño es impresionante, Pato. Se sabe todas las hamburguesas de Just Burger. Está la. Es increíble. Todo el cheddar espectacular. Los Camañitos. Piden mucho. Sí. Piden mucho. Son una. Como unos pajaritos ahí. Yo he estado con colegas ahí en el canal y empiezan a. Sí. Papá. Se complica la cosa. Ya, entonces celebramos el próximo martes el Día de la Hamburguesa y hoy también es un día especial porque alguien está cumpliendo años. ¿Hoy día? ¿22 de mayo? Sí. ¿Quién? Arturo. ¿El King? Sí. El King. ¿Cuánto cumplió ya? 37. Uy, 36 o 37. Ahí me pillaste. Parece que si me confirma Fontalba ya cuántos años cumplió el King. Pero está de cumpleaños. Es el 37 porque él jugó el Mundial Sub-20 del 2007. Canadá. Claro. Con 20 años. Con 20. Casi seguro. Que ya tenía 20 años en el 2007. Sería 37. 37. Estoy en el mejor. Casi seguro que son 37. 37. Porque Alexis ya tiene 35 y él fue a ese Mundial con... Más... Exacto, tenía 18. Cumplió 19 porque creo que es de septiembre. Alexis. Alexis. Va a cumplir 35. Ya tiene 35, cumple 36 en septiembre. No, Alexis me parece que es como de diciembre o enero. O nada que ver. No, Zamorano es de enero. Zamorano es de enero. Sala es de diciembre. Ah, el Pato. ¿Está todo bien, Patricio? Sí. Está complicado, Patricio. Ah, mira, acá. Pato es de agosto. Acá, ahí, ahí. O Pato es de enero. Ahí, ahí. No, Pocón, aquí está afuera. ¿Ah? Pero no importa, Pato. Me tienes mi Dios. Se nota que no aprendió nada el Pato de su papá marino. Se le queda la... Experto en hacer caja en embalaje. Ahí está. Después de cinco minutos, Pato ya le cierra una caja. No, te quedó afuera, mira. Te quedó afuera. No. Pato, cuidado que a tu edad que se... No, no. No se te puede quedar nada afuera. No se te puede quedar nada afuera. Te voy a resfriar. No, que no se te quede la ranura afuera. ¿Ah? Te voy a resfriar. Ya. Se te puede congelar. ¿Listo, Pato? Ahí está. La hamburguesa. Luego te estaba diciendo lo de... Ah, lo de Arturo, claro, que está de cumpleaños. ¿Dónde te gustó más Arturo Villal a ti Bayern? Barcelona. No, Juventus. Juventus fue su momento... Superclase. Masterclass. Lo mejor de... Sí, lo mejor, porque él en ese equipo primero llegó a la final de Champions. Cosa que no logró con ningún otro equipo. Siendo protagonista absoluto. En el Barcelona no fue... No tuvo nunca ese protagonismo como en la Juve. Rodeado de Pogba, de Pirlo, de Tevez, Morata, Marquise. Esa final ahí... Uno de los mejores mediocampos que recuerde la Juve. Perdió contra el Barcelona. Un poquito... En el Bayern jugaba, claro, bajo la mirada de Guardiola. Estuvo... A ver, Vidal llegó en el 2015. Tuvo un año solo con Guardiola. Los otros estuvo con Jupp Heynckes y con Carlos Ancelotti. Entonces, indudablemente que ese año con Guardiola sí tuvo un muy buen pasaje, pero no alcanzó para llegar a la final de Champions. Sí fue campeón de Alemania. Estuvo con Ancelotti. Con Ancelotti. Qué experiencia más... Lo encuentro yo genial, ¿eh? O sea, Vidal... Vidal, la experiencia técnico es brutal. Es brutal. Jupp Heynckes. Conte. Alegri. Guardiola. Ancelotti. Y en el Barcelona... Estuvo a Quique Setién. Y Vilanova, ¿no? Volvió a tener a Conte. Después estuvo a Simón Inzaghi. Estuvo ahora a Flamengo un par de entrenadores, pero ya con Guardiola y con Carleto. Estamos hablando de dos leyendas. Y el cristián, tú que tienes una memoria increíble. ¿Él declaró en algún momento su preferencia? ¿Cuál es el técnico que lo...? Sin contar a Bielce y Sampaoli, obviamente. Claro. Sin contar a Bielce y Sampaoli. No, no, no. Él dice, mira, por lo que ha comentado Mauricio... Yo nunca lo he escuchado decir... ¿Cuál es su técnico favorito? Te puedo contar un par de situaciones. Ya. Hay dos biografías de Pep Guardiola que escribió Martín Pérez Nau, que es como el periodista de cabecera de Guardiola, sobre todo en la etapa Bayern Múnich. Hay un libro que se llama Herpes y otro libro que es cuando llega Guardiola y otro libro que tiene que ver un poco con todas las modificaciones que él sufrió. Y él, en el segundo libro, estuvo asistiendo a todos los entrenamientos del Bayern Múnich de Guardiola del último año, que coincidían con Vidal. Perfecto, claro. Entonces él hace un relato de cómo él iba modificando las posiciones de ciertos jugadores. Y créeme que en el libro, lo leí completo, en el libro, le hace un detalle pero exhaustivo a todas las conversaciones, instrucciones y ensayos que tenía con Vidal. ¿Verdad? Cómo lo ponía como volante central, como volante interior, cómo una vez en un partido contra el Dortmund de Jurgen Klopp, estaba tan, entre comillas, como un partido de Supercopa, estaba tan encabronado Guardiola con Klopp en ese entonces, que, claro, que no sabía cómo ganarle, porque sentía que era uno que lo podía bloquear. Lo tenía loco. Que Vidal lo puso a volante central. Y lo tuvo ensayando una semana. Y los primeros días Vidal no andaba. No andaba y le corregía la posición. Le decía, tú no tienes que ir a buscar el balón al arquero. De verdad, el relato que hacía, yo no sé si eso Vidal lo tomó como una especie de crecimiento personal. ¿Nale ese año con Guardiola o si lo tomó como una aventura más en el fútbol? Y lo que él dice de Ancelotti, y esto lo ha contado Pinilla, es que considera que el trato de Ancelotti era espectacular. Las habilidades blandas, el manejo de grupo era algo sensacional. Que no dejaba de ser un buen entrenador desde el punto de vista estratégico, táctico. Porque tiene un buen equipo, además. Un buen equipo de trabajo, claro. Porque hay algunos que lo han criticado, Ancelotti, que no trabaja. Es que no es como Guardiola o como Klopp, que no te va a ir a hacer nada nuevo sobre el campo de juego, más que tener la pelota. Y ganarte desde la pelota o desde situaciones de juego. Imagina un técnico como él hablando de tanta matemática como los otros. Pero no es casualidad. Él es más de día libre, ¿te acuerdas? Día libre. Todo lo que ha ganado no es casualidad. Como jugador ganó dos Champions y como técnico ha ganado cuatro ya, ¿no? ¿Cuántos son? Ganó, a ver, dos con el Milan. Y dos con el Real Madrid. Ganó dos con el Real Madrid, cuatro. Imagina, te digo, entonces... Ligas en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia y en España. El único técnico que ha estado en las... Que ha ganado las cinco ligas. Las más importantes de Europa. Entonces, aquellos que apuntan que no trabaja como tú, porque tú estás diciendo que no trabaja. No, no, a mí me encantan que no trabaja como se hace hoy en día. Pero recuerda que él tiene un equipo de apoyo súper importante, ¿no? Donde está su hijo trabajando con él. Y lo sabe llevar y no es un tema de conflicto. Entonces, Vidal, de verdad... En el programa de hoy, Pato, dijiste que justo lo dijiste al final y al final se terminó el programa y la dejaste ahí dando bote. Vidal en la Copa América. Tú dijiste titular. Hoy día lo dijiste, ¿no? Sí. Titular. Es que con Cristian estábamos ahí... Estaban discutiendo y quedó ahí. Ah, se estaba mostrando las garras. Vamos a ver que tiene... No, no. Pero mira, volviendo al tema de Ancelotti. Yo creo, Pato, que tú que fuiste un gran jugador. Cuando se es un gran jugador, tú cuando estuviste con Josip dijiste, a lo mejor estoy en mi sumum. En cuanto a ser dirigido por alguien fascinante. No es desde el punto de vista, a lo mejor, personal, porque había muchos jugadores de Colo-Colo 91 que no soportaban esa frialdad de Josip. Al comienzo, claro. Claro, que después sí se entregaron absolutamente. Pero entonces cuando tú estás ahí y después pasas a otro entrenador, que seguramente le pasó a Colo-Colo cuando llegó Cantatore, otro que tenía otro tipo de disciplina, otro tipo de... Pasó en la selección de Biel Sabor y hay muchos ejemplos. El jugador dice, yo quiero mantenerme en la excelencia. Y pasa que con Ancelotti todos quieren ser dirigidos por Ancelotti. O sea, nadie quiere irse de la disciplina de Ancelotti porque entienden que, además de la habilidad blanda que todos se la alojean, el tipo debe trabajar muy bien por algo, debe estar en la elite maya. Porque si no, el Barcelona estaría en la elite. Y el único que se sostiene es Ancelotti. ¿Cómo podemos definir el fútbol de Ancelotti? Porque tiene cositas de varios... Es un estilo propio, es más bien, no sé, cauteloso, depende del plantel que tenga. Yo leí de ahí hace tiempo que estaba... Italiano y todo. Claro, un tema que él decía que él trabajaba y donde se puede trabajar es lo defensivo, ¿no? Que él pone mucho hincapié en lo defensivo. Él fue un hombre duro. Volante central. Volante central. Roma y Milan. Que metía la suela y él tácticamente yo creo que los equipos los ordena y los trabaja defensivamente. Uno dice, bueno, de repente es como súper, súper defensivo. Bueno, en la semifinal, el Madrid dio clase de... Dice que del medio campo en ofensiva, que es la inventiva, la genialidad. Yo le puedo decir... ¿Qué le puedo decir a Vinicius? Decía él. En el momento de que él enfrenta a un rival, quiero decir, enganchelo, dribbling, y él en velocidad. Entonces él le da mucho protagonismo a las decisiones que toma cada jugador en diferentes zonas del trabajo ofensivo. Él era el volante defensivo de una línea de cuatro que tú estabas en Europa en esos años, del Milan de Arribosaki, que era Tassotti, Costa Curta, Varesi, Maldini, que jugaba a cinco metros la mitad de la cacha. Con el achique, el achique, que era espectacular. Y él era el volante central. O sea, él mamó todo eso de Saki, que después lo continuó Capello, quizás con un poquito de... Un poquito menos de exigencia a esa zona defensiva, pero sí con los holandeses, y después con Bazar, o sea, Visey, Boban. Entonces yo creo que él, desde la etapa jugador, comenzó a ver como que... Claro, todos hablan del Milan, que era fantástico a Rigosaki, pero todos se olvidan de cómo defendía ese equipo en la presión, en la recuperación. Y quizás lo mejor era eso, porque después había que pasarse a la gulita, a Donadoni, a Van Basten. A los que sabían. A los que sabían. Él se dedicaba, muchachos, el achique, tiene que ser de esta forma, la recuperación, que un poco también se aprendió de eso. Muchos entrenadores hoy día, así como Guardiola o Kroy, vienen de la etapa de Rinos Mitchell, otros vienen de la escuela de Arribosaki. Totalmente. Que es el Milan más famoso todos los tiempos, que es el Milan de los 80 con los holandeses, pero que además tenía... La escuela como de Vittorio Pozzo, después tenía... Pero que además tenía la defensa de Italia. O sea, jugaba Bergomi como central, pero los cuatro defensores, Tassotti, Costa Curta, Varese y Maldini, que jugaron 10 años juntos, es lo mejor que ha visto el fútbol italiano en su historia. Qué locura. Oye, y a propósito de eso, de los movimientos, bueno, estamos esperando la final de la Champions. Tengo una anécdota, pero la voy a guardar para otro día. Ya. Es que la leo y diga. Ya, pero mira, espacio para contar la vez. No de Carleto. Porque te quiero... De Italia, no de Carleto, de Italia. Les quiero preguntar, y ya para ir terminando el programa, porque hay que ir al otro estudio, cinco minutos, dicen. No, lo de... El nuevo entrenador del Liverpool. Ya está confirmado. Bueno, era un secreto a voces hace rato. Arne Slott. Arne Slott. Una versión de San Paoli, pero con más caja, con más espalda, y de los Países Bajos. Campeón con el Feyenoord. Sí. Y ahora, no tiene una carrera muy extensa. En el último tiempo no fue campeón. En el último no fue el anterior. PSV. Exactamente. En la temporada anterior, campeón con el Feyenoord de Rotterdam. Y ahora, yo, de verdad, el ojo que hay que tener, o sea, como un equipo como el Liverpool, en el universo, eso siempre me ha llamado la atención. El estudio que le tienen que haber hecho a ese personaje, porque no tiene demasiada experiencia, es joven, es una apuesta total, pero llegar y jugársela por un nombre así. Claro, es importante. El diario Marcas, Marca, perdón, hizo un paralelo. ¿Ya? De Klopp con... ¿Con Slott? Claro. Las similitudes que tienen, es, uno, es decir, con las diferencias de trayectoria, pero se asoman, y muchísimo, no tengo el detalle ahora, no acuerdo. 4-3-3, 4-3-3. El triángulo del medio, sin posiciones fijas, los tres volantes, los externos apareciendo como interno, los laterales proyectándose por dentro, o sea, si tú ves un highlight del Feyenoord y lo comparas con el Liverpool, encuentran muchas similitudes. El tema es, cómo Slott va a penetrar en los jugadores, al final, tú dices, el Pato es un extraordinario puntero, es un extraordinario jugador, pero, ¿a quién le sirve más? ¿A un 4-3-3? ¿O le sirve más a un equipo contragolpeador? ¿Un 4-3 protagonista? Por ejemplo. Entonces, claro, Slott puede tener el mismo libro táctico, pero, ¿cómo tú le llegas con ese mensaje? Pero, en ese caso, todos los técnicos tienen buenos y malos libros. Si el tema es, ¿cómo tú le penetras ese libro al futbolista para que él interprete lo que tú quieres? Y, al final, muchos técnicos, que quizás de gran capacidad, pero de poca habilidad es blanda, de poco manejo grupal, sobre todo con Estrella, no es lo mismo dirigir al Feyenoord que llegar a dirigir al Liverpool. Pero en este caso, una vez lo debatimos en la mañana y se generó un buen debate ahí, ¿en este caso no será que quieren un técnico, entre comillas, más adaptable a lo que necesita? Porque el Liverpool va... No, porque en Inglaterra... No quiere un gallo que invierte en la rueda. Es que en Inglaterra no... Ya se están olvidando un poco los técnicos consagrados para los grandes equipos. O sea, el Tottenham fue Oscar Apostekoglu. Están llegando muchos técnicos españoles. Iraola, que está nominado como uno de los cinco mejores entrenadores. Llegó... Una IEMERI. Ojo para la próxima temporada con el Crystal Palace de Glasner. Bueno, Glasner puede salir de Crystal Palace, puede ir al Chelsea. Campeón con el Frankfurt, ¿no? Oliver Glasner. Puede ser. De la Europa League. Él llegó a reemplazar a... Él llegó a reemplazar a Roy Hodgson y tuvo un impacto brutal en el Crystal Palace. Ya puso a dos jugadores en la selección. Después de Roy Hodgson, estuvo así el... No Turán, eh... Viera. No, porque... Sí, pero porque él estaba... Él estaba ahí... Eh... Él está trabajando en el Crystal Palace. Pero dirigió de ahí. Era el ayudante. Sí, pero... Y ahí se quedó. Pero ahí... Pero Glasner ya tomó las decisiones ahora de los jugadores. Yo creo que... No, les voy a ir bien. Yo creo que puede ser una situación que evidentemente, si tú dices mañana, ¿quién es el favorito de la premia? No va a decir al Liverpool hasta que no vea jugar a slot. A re slot. Artete y Guardiola. Bueno, lo que... En definitiva, el detalle bueno, Cristian, era la similitud. Y ahí hacían un... Un paralelo. Un paralelo, una comparación con que... Bueno, esto es... Pues esta es la línea del Liverpool. Esta es la línea de un técnico que, que siendo desconocido, sin la experiencia o sin el trabajo, porque también tú tienes que llevar la carga de los títulos, la responsabilidad. Algo tiene que ver. La carga de ciertos equipos sabes que esta es la obligación. Que tienes que estar arriba, competir. Y aparte... Que tengo más, que tengo menos. Entonces, él daba la impresión que al término del reportaje, las comparaciones, similitudes, dentro de una cancha, que él también tenía el coraje, tenía la fuerza. Porque él dijo, no me aguanto más, estaba así en la casa. Soy técnico. Y lo dijo ya, ya tengo que decirlo. Guardarse esa de esa peluca. Entonces, que de alguna manera, en la personalidad, en la forma de ser, en el carácter, hay también similitudes. Yo me quedé con eso, más allá de lo táctico, lo que pueda parecerse o tener similitudes dentro de una cancha, sino que como que tiene la fuerza anímica para, ya, empoderarse. Acá estuvo Klopp, acá llego yo y vamos para adelante. Patrick Lira estuvo antes de Roy Hodson en el Crystal Palace. Él reemplaza... Glastner reemplaza a Roy Hodson. Entonces fue Lira, Hodson y ahora Glastner. Glastner llegó en febrero este año, al Crystal Palace. En febrero... El 19 de febrero. Claro, claro. Lleva seis meses recién. Ya pues, oye, qué lindo programa. Agradecidos del pato. Saludamos a Cool Bet. Juega y diviértete, por supuesto, en Cool Bet, el mejor sitio de apuestas deportivas, poker y casino online. Disfruta las mejores cuotas, promociones y entretención en la plataforma más transparente y segura del mercado. Juega con responsabilidad. Juega en Cool Bet, orgullosos auspiciadores de Colo Colo. Y nosotros nos vamos con Camaño. Agarren sus hamburguesitas. Muchas gracias. Haciendo la previa. Muy amable. Chas Burger. 28 de mayo, recuerden. 28 de mayo. Internacional de la hamburguesa. Próximo martes. Así que póngale ahí y nosotros nos vemos la próxima semana. Le meto. Que esté bien. Chao. Lo que tú quieras, Patricio. Es tuya. Nos vemos. Chau, chau. ¿Y si hago una apuesta? Casas de apuestas. Casas de apuestas seguras. ¿Culbet? Sí, Culbet. Elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado. Juega tranquilo y únete a nuestra comunidad. Culbet, ¿eh? Juguemos.